Amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad para venderles una exclusiva, una investigación que prácticamente he venido siguiendo por más de 15 años. Esto quiere decir que las icónicas estructuras H que se encuentran en el sector de Pumapunku, en el centro arqueológico de Tiahuanaco, en Bolivia, han sido realmente resueltas. Se trata de un súper concreto andino, tal como se sospechaba. Pero la persona encargada se llama el señor Joseph Davidovitz. Y eso me llena de mucho orgullo saber que se está haciendo ese trabajo porque esto continuará también en nuestro país, en la zona obviamente del Cusco, conocido por sus grandes centros arqueológicos, estructura megalítica y piedras imposibles de ser replicadas por la tecnología actual. ¿Pero quién es Joseph Davidovitz? Joseph Davidovitz es un ingeniero químico francés que es el padre, el inventor de los geopolímeros. Estas aleaciones de concreto armado que resisten daño químico, daño de fuego, entre otros, y duran más que el semérter Portland. Prácticamente podría durar una eternidad. Joseph Davidovitz no solamente ha ganado muchos galardones a nivel internacional, sino que en 1998 el gobierno francés le dio la orden de caballero por mérito a nivel nacional. Nada más y nada menos que eso. En esta oportunidad Joseph Davidovitz viajó hasta Pumapunco y estas icónicas estructuras H que tanto se hablan que fueron hechas por extraterrestres o no, o que pertenecen a una situación mucho más antigua que transferió su tecnología a la zona altipedicendina, lo cual vendría a ser tanto también Bolivia, el actual territorio de Bolivia, como en el Cusco, ha sido completamente el misterio resuelto. Se trata del uso de la técnica de geopolimeros, que es una agregación de material inorgánico dentro de la piedra volcánica andesita en la cual fueron construidas estas estructuras H. Entonces, esto es algo muy importante que tenemos que entender, porque estas piedras son de andesita, pero de origen volcánico, porque hay un volcán apagado en el sector peruano en el cual se atraían. Pero las piedras exactamente fueron analizadas, fueron analizadas los restos que se encontraban in situ, es decir, en el mismo lugar. Y esto significa que parecen y son piedras andesitas a simple vista. Se miran, se tocan y parecen ser piedras andesitas, pero hay un agregado dentro de ellas que han sido hechos a través de esta investigación de Joseph Davidovitz, en las cuales arrojan que hay un material inorgánico, lo cual es imposible geológicamente. Estas sospechas de Joseph Davidovitz no empezaron ahora, sino han empezado hace más de 30 años, lo cual me alegra porque esto yo lo publiqué en el año 2006, en mi libro Dioses del pasado, en Iman, la arquitectura inca, en donde los puntos finales de mi libro digo que las autoridades peruanas deben ayudar al señor Joseph Davidovitz a continuar sus investigaciones específicamente en la zona del Cusco. Ahora bien, tengamos en cuenta que Pumapungu y Tabuanaco son considerados en un origen de 600 años antes de nuestra era. Esto prácticamente tendría a ser unos 1.400 años en total, antes de nuestra era más los 600 años, lo cual lo hace completamente antiguo, uno de los centros arqueológicos más antiguos de las Américas. Y en este documento que salió recientemente, hace unos días atrás y que tuvo la oportunidad de que se me fuese enviado, está toda la información preliminar de este gran descubrimiento. Pero esto habría una puerta a algo mucho más complejo que de ahora en adelante va a dar que hablar en la historia, en la arqueología también, y lo cual va a obligar a reescribir la realidad y tener que revisarse toda investigación arqueológica, toda investigación histórica, todo lo que tenga que ver con la construcción de nuestro pasado. Va a haber una completa revisión en este momento y eso significa que poco a poco se va a dar. Me imagino que no va a ser fácil ya en ese sentido. El señor Joseph Davidowitz, hace más de 25 años atrás, en un libro titulado ¿Quiénes construyeron las pirámides? Él esboza su teoría de que las piedras piraminales en el exterior de las pirámides tenían burbujas. Es decir, el ojo entrenado de Joseph Davidowitz como un experto de ingeniería química, así como también en haber podido descifrar una fórmula fitoquímica que fuera grabada en una estela hace miles de años en el Antiguo Egipto y traducir toda esa nomenclatura en, digamos, elementos químicos actuales hizo posible que esto se dé y también lo pudo duplicar y replicar con métodos modernos en su laboratorio, enfrentándose a los egiptólogos y a la furia también de otros arqueólogos y autoridades egipcias. Pero esto no lo ha milanado, porque en estas enormes piedras en Egipto se han encontrado cabello humano y eso solamente puede haber sido cuando se ha hecho la mezcla que el cabello de la persona que estuvo trabajando en ese momento hace miles de años allí en el Antiguo Egipto cayó. Así como también como se hace una mezcla de cemento, se forman burbujas al vertir el agua. Esas burbujas han quedado. Inclusive han quedado también como muestra en las famosas estructuras H de Pumapunco en Tiahuanaco. Vean esta breve imagen. Esto quiere decir que la información que se va a ir dando de ahora en adelante prácticamente tiene que ver con revisar nuestra historia. Eso lo dije en mi libro Dioses del Pasado, Nima Arquitectura Inca, después de haber viajado por los mayores centros arqueológicos de Perú, Tiahuanaco e inclusive de la lejana idea de Pascua, donde hay mucho pan por rebanar realmente. Pero en este momento lo más importante es remarcar que este estudio ha sido realizado y que vamos a tratar de sintetizar en unos minutos para ustedes. Ahora bien, el equipo de geopolímeros, investigación de geopolímeros, viajó hasta Pumapunco. Una vez establecidos allí, tomaron estas piedras que forman parte de todo el complejo cercano a las estructuras H, que son muy famosas en Pumapunco, especialmente aquellas que tenían una superficie pulida. Las examinaron en su interior para evitar así la contaminación que ha sido afectada durante siglos, el viento, la arenisca, el agua, etcétera, en la altiplanicia andina, y encontraron a través del método SEM, SEM, de Scanning Electronic Microscope, de gran potencia, un escaneo de microscopio electrónico en las cuales se encuentran una serie de carbono, nitrógeno y minerales en ese sector de esa piedra, lo cual significa que la andesita volcánica no la tiene, es prácticamente imposible, prácticamente geológicamente imposible. Esto significa que este ceramio, prácticamente, que parece andesita, que se ve como andesita, realmente nos está engañando y ha estado así durante siglos, pero una investigación, se ve que en el interior tiene un elemento que forma como una argamasa que lo ha unido y ha sido fácil para poder ser mezclado. Inclusive, como vuelvo a repetir, se han encontrado pequeñas burbujas en la superficie de la estructura H, lo cual demuestra con la misma también que se pudo demostrar también de existencia de burbuja diaria atrapadas en piedras que se encuentran adornado en el exterior de la pirámide de Kevos. Inclusive mencionan cabellos humanos. Entonces, esa misma técnica ha sido utilizada también en la tilpanicia andina, en Teabonaco, específicamente en Pumapunco. Y aquí hay algo más. Estas cortes en las cuales están viendo ustedes la fotografía, son imposibles de hacer en un ángulo prácticamente de 90 grados, con una superficie completamente suave, nada áspera, imposible de hacer con herramientas líticas, inclusive con herramientas de bronce que se utilizaron en esta cultura. Esto significa que hay instrumentos que no han sido hallados y son desconocidos, que han dado este perfecto ángulo interior y exterior, como ven nuevamente en la fotografía. Esto significa que las investigadores también prosiguen y esas enormes losas de piedra que estamos viendo de 150 a 180 toneladas de peso que yacen descansando sobre la superficie del terreno de Pumapunco, también tienen otro tipo de mezcla, lo cual vendría a ser una mezcla vegetal de origen animal o un compuesto de amonio orgánico. Esto no se puede dar nuevamente en piedras de andesita volcánica, por lo cuanto estas enormes piedras fueron hechas y se desconoce exactamente cómo lograron pulirlas para que queden de esa manera, sin defecto alguno, e inclusive las famosas perforaciones milimétricas, que tienen prácticamente un milímetro y medio a dos milímetros de diámetro, hechas con una especie de herramienta pulso cortante tipo desarmador o espátula. La única forma que ha podido haber sido hecho. Ahora bien, todo este tipo de trabajo que ha estado haciendo por más de 20 o 30 años, diría yo, José David Obis, se está cimentando y se va a abrir paso más adelante. Yo sospecho que no va a ser fácil, porque esto significa revisar la arqueología y por qué también no decirlo la historia. Y esto tendría que ver con antiguas civilizaciones. En ese sentido no va a ser fácil, pero ya se ha dado el primer paso y el próximo paso, obviamente, tal como lo dije en mi libro, Dioses del pasado, Enigma de la arquitectura inca tiene que realizarse en el Cusco, el lugar del imperio más grande de las Américas. En ese sentido, no vuelvo a recalcar, este trabajo recién está empezando y lo que viene adelante es una continuación de más experimentos in situ que va a ser el Instituto Geopolymer con José David Obis a la cabeza. Así que si te ha gustado este video, por favor, compártelo, suscríbete a mi canal, porque voy a seguir dando mucho más información sobre este tema que yo llevo también siguiéndolo hace más de 15 años. Muchas gracias y estamos en contacto. Gracias.